Señoras y señores, disculpen, se recalentó del calor que hace acá, se recalienta el teléfono en estos momentos, señoras y señores. Es que es impresionante lo que estamos viendo, por eso se nos cortó la transmisión anterior. La gente llora, la gente se desespera, la gente no sabe qué hacer. Estamos tratando de ubicarnos en un lado donde el calor no sea tan insoportable y podamos de alguna forma trabajar sin que se recaliente el teléfono, que es lo que estamos tratando de buscar. Señoras y señores, lo que estamos viviendo es una desgracia, es una tragedia lo que estamos viviendo en estos momentos. Plotó un cilindro de gas. Plotó un cilindro de gas. Plotó un cilindro de gas. Plotó uno de los cilindros de gas. Estamos en vivo y en directo a través de la señal de Portada TV. Muchas gracias a quienes están con nosotros conectados y se vuelven a conectar. Se recalentó el teléfono. El calor que hace acá es insoportable, no hay agua. Esto es una tragedia lo que estamos viviendo. Las personas quieren colaborar. Acá hace pocos minutos en la transmisión explotó un cilindro de gas. Recordemos que ahí es un local muy conocido. Estamos nosotros, señoras y señores. Acaba de explotar otro cilindro de gas, señores y señores. Acaba de explotar otro cilindro de gas. Acaba de explotar otro cilindro de gas. Estamos en vivo y en directo. Acaba de explotar otro cilindro de gas. Acaba de explotar otro cilindro de gas. Gracias.